Que la fiesta no pare, que sube el volumen, con las manos arriba, estos son de party Wiggle, 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 wiggle that damn body Wiggle, 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 wiggle that damn body Cuando suena mi merengue se prende la ropa, se prende el ambiente, quiero que bailes conmigo, rompiendo chintura hasta el ritmo caliente Suéltate, muévete, abre tu mente, somos latidos del mundo, levanta la mano y grite presente Bang, 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 dispara la cadera y siente duro él Bang, 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 bang Ven, 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 dispara la cadera y siente duro él Bang, 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 salta el hipa en fin de ajena Que la fiesta no pare, que sube el volumen, con las manos arriba, estos son de party Son de party, son de party, son de party Wiggle, 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 wiggle that these body Wiggle, 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 wiggle that these body Sonic is the party, yo soy colombiano, apilo� este ritmo que suena bacano Latinos del mundo, junto a tu hermano, bailando me deje levantas las manos Rostiendo tu cuerpo, yo te quiero ver y sigue la rumba hasta amanecer Todos alegres moviendo su cuerpo, saltando, bailando en un solo pie Bang, 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 bang Dispara la carrera y siente duro el Bang, 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 bang So can't even feel the hurt, babe Bang, 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 bang Dispara la carrera y siente duro el Bang, 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 bang. Soft and head butt, fill the hand. Que la fiesta no Bare. Pero Dante�'s party. , me sube del volumen. Y no sand bilder. Con la mano arriba. proportionate theory. 소득 banni. victory Wiris lose Die panni. Foot notice made. ?! Wiggles, Wiggles, Wiggles. Wiggles, Wiggles, Wiggles. Wiggles, Wiggles, Wiggles. Wiggles, Wiggles. Wiggles, Wiggles. Wiggles, Wiggles. Wiggles, Wiggles. Que la fiesta no vale Que sube el volumen Que nos hace party Con las manos arriba Torn to the body Wiggle Torn to the body Wiggle Torn to the body Gracias por ver el video.